Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con las sesiones del módulo de mantenimiento de plantaciones forestales. El día lunes nos quedamos en esta parte en la cual estuvimos observando los tipos de bosques que predominan acá en Guatemala. Vamos a ver hoy ya un pequeño video en el cual se habla sobre plantaciones forestales acá en el país. Y también ya vamos a platicar un poco más de cuál es la situación actual de las plantaciones forestales en los departamentos. En los 22 departamentos vamos a hacer pues una tarea el día de hoy durante el espacio de módulo. Y también pues vamos a ir discutiendo las que ya se hacen, solo antes de ver un poquito sobre la parte conceptual de hoy. Quiero saber si ya todos observaron más a detalle el calendario forestal. Ya saben cómo se lee o se interpreta. Vamos a ver si la encuentro por acá. No me choqué. No lo entiendo. Vamos a ver acá. Acá está. ¿Qué parte no entiende? Solsticio. Solsticio y equinoccio. Ok. Bueno, si detalla e interactúa más en el documento, acá se explica en la página 8. Aquí se indica qué es un solsticio, qué es un equinoccio, cuándo se da, en qué fechas ocurre. Que son, pues son cuatro eventos, dos solsticios y dos equinoccios. Esa información la va a encontrar acá. ¿Alguna otra duda? Sobre interpretar el calendario. Bueno, acá pues están los 12 meses del año, sí. Y las actividades que se van realizando, las X que acá se muestran, son en qué momento se desarrollan pues las actividades. Entonces, al menos esperaría yo que vayan avanzando, pues al menos en haber consultado las fases lunares. Que ahorita, pues estas fechas les indiqué que iban a cambiar. Y leer acá, aquí hay una página. Sí, una página donde dice cómo se lee el calendario, sí. Y ya luego se van detallando cada una de las actividades que se realizan. En qué tiempo se van realizando. De época del año, si es una época fría, calurosa. Si hay lluvia, hay sequía. Si la fase de la luna es luna llena, luna nueva, cuarto creciente, cuarto menguante, etc. Entonces, esta parte tienen que ir ya avanzando. El trabajo ya vieron que es bastante complejo. Y tiene una ponderación, aproximadamente va a valer como 20 netos de esta parte. Entre el calendario y el trifoliar. ¿Alguna otra duda que tenga? Ingeniera, disculpe, usted nos podría hacer el favor de brindarnos el trifoliar, así como para ejemplo. Ya se los había mostrado. Está acá en la página de Licta. ¿Qué hicieron entre el lunes y ayer? ¿No vieron nada de las tareas? Sí, está bien, solo voy a habilitar acá la opción. ¿Alguien más? Sí, ¿sí, Kender? No, no, ingeniera. Ok, de acuerdo. Bueno, espero que vayan ya avanzando ya, al menos vi que un grupo ya, pues ya, ya va en esa parte. Por favor, que es el grupo dos, si no estoy mal. El grupo de Fernando, Vivian, Marisabel y Jorge, ¿verdad? Entonces, por favor, traten, pues, de acuerdo, gracias, de ir avanzando a esta parte, si no, si lo dejan hasta el final, pues ahí sí van a sentir bastante sobrecargado el trabajo, recomendación. Bueno, ahí les compartí en el chat, creo que al Kender era el que estaba solicitando un ejemplo del trifoliar. Ese es de maíz, ¿verdad? O sea, nosotros lo tenemos que adaptar a la especie forestal que ya todos saben cuál les corresponde. También podemos ver otro, ahorita se los voy a mostrar, que ese también es un trifoliar, pero ese sí es del INAP, solo que no habla, pues, directamente de una sola especie. Pero a modo de ejemplo, este habla sobre los incentivos forestales, que creo que les platicé un poquito el día anterior. Así, pues, es un trifoliar de dos páginas, solo que en cada página hay como tres, a modo de que si esto lo imprimimos, si imprimiéramos esto, o sea, doble cara en la misma hoja y lo doblamos, nos quedan tres, tres páginas de lado y lado. Por eso, pues, tiene ese nombre de trifoliar. Aquí también puede ser, de hecho, para el trifoliar pueden ir colocando, así como vamos acá en estas y el del maíz, tienen algunas imágenes de fondo. Lo pueden ir haciendo para que, pues, también vaya quedando bastante presentable. Eso sí, sin evitar que la parte donde va a estar la información no sea visible, eso es lo que tiene que resaltar. Pero así como este del INAP tiene, creo que cinco imágenes diferentes, donde, pues, están de fondo, ¿verdad? Si quieren, lo pueden realizar. Este es otro ejemplo también de trifoliar. Eso es lo que aquí habla, pues, de incentivos. El nuestro tiene que hablar de la especie forestal como tal. De igual manera, ahorita les voy a compartir, de una vez, bueno, creo que habían problemas hace un rato con la plataforma. Vamos a ver si, si hoy ya no con ustedes, porque así ya les voy cargando las instrucciones acá en la, no creo que sí es posible. Sí, creo que ahorita no tiene problemas. En la mañana había problemas para cargar algunas tareas. Entonces, aquí les voy a colocar las, las instrucciones en un momento de, ya más entendibles del calendario forestal, para que después también las tengan de, de referencia. También en lo que hay que ir avanzando ya es, uno que seleccionan, recuerden, hay que seleccionar el departamento de interés, porque en base a esa información, que puede estar acá en esta, en este link, tienen que, que obtener el climadiagrama o climograma de, del departamento que seleccionar. O sea, en función de qué va a estar el departamento, de, que si se distribuye o no, en esos lugares la, la especie que les fue asignada. Porque a partir del climadiagrama o climograma, vamos a obtener la información. Van a lograr visualizar de una mejor manera, donde se da la, la época lluviosa, ¿sí? Lo que está acá en azul es precipitación y acá lo que va a estar en la gráfica en color rojo es el comportamiento de la temperatura. Ahí podemos ir viendo en qué épocas, pues, hay un descenso en la temperatura, es decir, que es un, una temporada un poco más fría y cuando se dan los aumentos o los picos más altos de temperatura, que va a ser, pues, la, la época donde hay calor, ¿sí? O la temporada, pues, calurosa. Eso es importante también. Bueno, no sé si hay alguna otra duda con, con la tarea y lo que ya vamos viendo. Como primer punto, pues, ir viendo el, el calendario. Veo que un grupo, pues, ya, ya lo, lo está realizando y bastante bien. Ya llevan esta parte de actividades primarias. Y ahora los demás, espero que también lo vayan haciendo. Por favor, no lo dejen al tiempo, sino ahí, si lo quieran hacer el fin de semana antes, se les va a recargar bastante. Y así como yo que les dejé tareas, tengo la noción y, pues, de plano la, la idea de que también los otros profesores les, les están asignando actividades. Entonces, ahí sí, pues, puede que lo sientan un poco pesado. Y para interpretarlo, acá aparece la, cómo se, se interpreta. Aquí describe cómo leer el calendario y también las actividades y leer en qué momento se pueden hacer, en cuáles. Aquí está bastante detallado, de hecho, aparecen, pues, estos cuadritos, como el resumen, digamos. Aquí indican qué periodo de tiempo, según el cambio de sol se puede hacer, según el tiempo del año, si es en época lluviosa o seca, según los meses y según la fase de la luna, ¿sí? Por ejemplo, aquí la plantación, se recomienda que pueda ser, cuando hay una luna nueva, cuarto, creciente. Acá arriba van a, si ya lo están leyendo, aquí explica qué sucede cuando se, se siembra en luna llena o en luna nueva. Aquí se va a ir indicando, ¿sí? Bueno, ese es como primer punto, que vayan ya avanzando, por favor, en esta parte del calendario. Bien, como siguiente punto es que también ya vayan, hayan al menos descargado el PDF, la especie que se les asignó y vayan, pues, viendo al menos los departamentos en donde se distribuye de forma potencial, eso lo habíamos platicado. Porque eso nos va a dar una guía bastante acertada sobre en qué, sobre qué departamento va a elegir. Sí, eso ya queda, pues, a criterio de discusión de los grupos. Por ejemplo, si es, vamos a ver, San Juan, que es la especie de la cual mostraron ya avances. Podríamos ver acá donde aparece la distribución potencial de la especie. ver que su, que la mayoría tiene, ¿sí? En Petén le sigue Izabal, Escuintla. ¿Puede ser alguno de esos cuatro que es donde hay distribución y más potencial para que se desarrolle la especie? Petén, Izabal, Escuintla o Santa Rosa, alguno de esos cuatro. No sé si ya escogieron alguno. ¿Aún no? Sí, ya ingeniera Petén. Ok, de acuerdo. Entonces, si escogieron Petén, su clima diagrama, cuando ya visitemos la página del clima, debe de ser, eh, sobre la, recordemos acá hay que elegir el continente, aunque acá América, pues, lo separan, América del Norte y Sudamérica. Guatemala es el país que nos interesa. Y ya, eh, entonces, si eligen Petén, pues, a departamento, que acá aparece como región, y ya toman como referencia algún, digamos, clima diagrama de aquí, ¿sí? Si quieren de forma general es este gráfico, si quieren por mes para tener, pues, un mejor análisis, lo, lo podemos ir viendo, como estuvo el clima en, en julio, por ejemplo. Aquí ya se desglosa todo el mes, ¿sí? Todo el mes, como estuvo la temperatura, etcétera. Y así lo vamos a ir viendo. Y, pues, el documento hay que irlo revisando, porque tiene, pues, bastante información. Aquí se va a hablar mucho del manejo, que es información que debe de ir en el Trifoli. Entonces, si nos damos cuenta, es trabajo que nos va a llevar, eh, es cierto tiempo que sí hay que dedicarle para poder desarrollarlo adecuadamente. Bueno, van quedando ya más claras las instrucciones de, de las tareas, de estas dos, que se entregan el, al final vamos a entregar el 30. Creo que con ustedes tenía un poco pendiente lo de la fecha, porque con ustedes terminamos la sesión de módulo. Vamos a verificar. Creo que le terminamos el 26, ¿verdad? Con ustedes. Sí, el 26. Creo que es para el 30, para que los, eh, que sea lo mismo para los tres grupos de módulo, la misma fecha, vamos a, a dejar para entregar. Ahí va a estar el espacio de módulo, la hora como máximo para entregar, porque ese día, pues, finalizamos la rotación. Ya después se va a iniciar la, la segunda rotación de, de los otros tres módulos que hay que desarrollar en este, en esta semana. Bien. ¿Alguna duda que vaya surgiendo? Sí, va quedando ya un poco más claro. Entonces, el, el clima diagrama es el que va en el trifoliar, ¿verdad? Enseñar. Eh, no, no, no van al trifoliar. El clima diagrama lo tienen que utilizar como referencia, pues, les voy a mostrar nuevamente, como referencia para actualizar el tiempo en el, en el calendario. Por ejemplo, este es de, de Petén. Aquí me da, pues, como, está tomando como referencia una estación meteorológica que está en Poctón. Entonces, para esa región, digamos, que es la parte sur de, de Petén. Y acá usted lo que tiene que ver, si estuviera también trabajando con Petén, por ejemplo, ver que acá lo que está en azul, estas barras hacen referencia a la precipitación en milímetros y acá en pulgadas y lo que está en rojo es la temperatura. Entonces, lo que usted tiene que hacer con su grupo es observar cuál, cómo ha sido la época lluviosa y época seca. Por ejemplo, acá, ¿qué meses creen que fueron los más secos? ¿Dónde hubo menos lluvia o menos precipitación? Solo viendo esto. En febrero. ¿Febrero y qué otros meses? Entonces, marzo y abril. Marzo y abril. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Pues, nos vamos a nuestro calendario forestal que están haciendo, como el que ya lleva Fernando y su grupo. Y acá, entonces, lo que tendrían que hacer es corregir esta parte y decir, bueno, la época seca fue acá, febrero, marzo y abril. Entonces, aquí van a ir marcando. Esta celda se correría, ¿sí? No estaría en estos cuatro meses, sino que llegaría de febrero a abril. Si es que identificamos que los meses más secos fueron estos tres. Para eso es que van a usar el climadrama. El climadrama en ningún momento va a ir en el trifolio. Y, ¿cómo corrigen o adaptamos mejor la época lluviosa? Entonces, observamos. Si yo les pregunto acá, ¿en qué meses ha llovido más? Según esta información. ¿Qué podemos ver? Octubre sería el más lluvioso. Entonces, podríamos decir que la época seca de qué meses a qué meses ha estado. ¿Dónde empezó a incrementar la lluvia? Desde junio. De junio, sí. Podríamos decir de junio a octubre, por ejemplo. Sí, ese es el criterio del grupo. Entonces, esta parte la corrigen también. Se indica en la época lluviosa empezó de junio a octubre, por ejemplo. Entonces, para eso nos va a servir el climadiagrama. Y acá, pues, esta parte de frío o calor, ¿cómo la vamos a ir viendo? Con la gráfica que está en rojo, la de temperatura. Ustedes miran dónde fue una temperatura más baja, pues, ahí ha estado más frío, ¿sí? Dónde ha habido una temperatura más alta, identificamos y ahí, pues, vamos a indicar que ha sido la época de calor. De esa manera. ¿Sí va quedando más claro? Sí. Ok. Entonces, recorremos, este calendario no va a ser el mismo. O sea, si alguien me entrega esto, igual cero de una vez. Esto se tiene que adaptar para empezar al año 2021. Esto es el 2019. Son, pues, dos tiempos o épocas diferentes. Son dos años distintos. Y esto, pues, también va a cambiar. Ya vimos la fase lunar, cambia. El grupo de Fernando ya corrigió estas fechas. Tienen que ver el departamento y en función del departamento, observar el climadiagrama y corregir esta parte. Lo que se mantiene, esto sí se mantiene. Los solsticios y los equinoccios sí están en promedio en esas fechas. Habría que verificar si realmente el equinoccio fue el 20 de junio o fue el 21. O también el solsticio que va a ser el otro mes, aproximadamente un mes, si va a estar exactamente en la fecha 20 o 21 de septiembre. Siempre varían o están en ese rango, esas dos fechas, el 20 o el 21 de estos meses. Bueno, eso es, a mi criterio, pues, creo que sí está entendible el calendario. Por igual, si ustedes creen que no está entendible, lo podemos ir viendo también en las sesiones de módulo. Probablemente el viernes ya les queda que otro grupo presente su avance. Ya no solo el grupo de Fernando, sino los otros siete grupos para que yo también vea que realmente están trabajando de esta parte. Bueno, ¿algo más no queda claro todavía de las tareas ya hacinadas? Ingeniería, disculpe, ¿dónde está el calendario forestal? Que lo estoy buscando y no está. Está vamos a ver, aquí lo tengo yo pero en mi compu, ahorita les voy a compartir el el link. Si entran a esta interfaz del del INAP que se llama publicaciones, si quieren, acá les dejo el link más directo. Acá aparece, ahí donde descargaron su documento está el el calendario forestal, es este. Aquí le voy a mandar el link al chat y también en un momento les, les comparto el el documento que ya lo tengo acá descargado en la computadora. En el último link también si tienen, si está desde la computadora puede, puede ingresar y ahí va a aparecer este documento. Eso quiere decir que aún no han avanzado. Primer paso pues será que tuvieran ya el calendario forestal, sí. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Y dónde van a ir encontrando la información del del clima? Acá en esta página es una plataforma pues a nivel mundial que da información de cualquier pues región del mundo en cuanto al clima. Sería directamente para Guatemala. Este sería el link. Ahora se los muestro acá. ahí está directamente para Guatemala. Lo que tienen que hacer es cambiar pues la región dependiendo la que van a seleccionar. Acá aparece como regiones pero realmente son los departamentos. ¿Alguna otra duda? Si queda ahora más claro, por favor vayan trabajando en esta parte que se va a tener una ponderación bastante considerable de la nota de módulo. ¿Algo que no queda claro? Por mi parte no, ingeniero. De acuerdo, gracias. Bien, entonces vamos a ver ahorita un pequeño video para iniciar la sesión de hoy y ya luego discutimos un poco sobre el tema y ya les indico qué tarea vamos a hacer hoy en el periodo de de módulo. Vamos a esperemos que no haya tanto problema con con conexión el día lunes y se me dificultó bastante con el de la tarde porque llovió bastante fuerte acá y se se fue la la luz el internet y todo creo que algunos que están en la escuela tal vez también sucedió aunque creo que la ENCA tiene plantas y y pues no, no sé no sé no sé vio pues tan tan fuerte ese problema pero sí sí hubo dificultades con con sus compañeros entonces vamos a ver ahorita un un video de acá de de Guatemala en el cual se habla de plantaciones forestales pero con fines energéticos sí ahí pues ya vemos que hay diferentes tipos de de fines de las cuales pues era una era pregunta en el cuestionario entonces ahorita vamos a a ver acá un pequeño video tarda tres minutos aproximadamente sobre plantaciones forestales con fines energéticos y pues de recuperar bosque entonces me indican si les aparece la pantalla del video aún no está en reproducción pero si si les aparece en general ok gracias entonces lo vamos a dar y ya luego platicamos un poquito de esta parte en Guatemala el solo antes si se escucha si tiene audio para todos si de acuerdo gracias en Guatemala el 64% de las familias usan leña para cocinar sus alimentos y la mayor parte de esa leña proviene de bosques naturales ocasionando el deterioro y pérdida de los bosques por esta razón cultivar leña es una alternativa deseable el INAB cuenta con la estrategia nacional de producción sostenible y uso eficiente de leña 2014-2015 con la cual se promueven las plantaciones forestales energéticas en el país una plantación una plantación con fines energéticos pues es aquella que se establece con la finalidad de producir principalmente leña para la cocción de alimentos en el área rural y de esta manera pues contribuir con la satisfacción de la demanda de leña para usos domésticos la ventaja de utilizar plantaciones de este tipo es que se disminuye la presión sobre el bosque natural porque normalmente digamos la leña si no existieran plantaciones tendría que venir del bosque natural y en este caso lo que estamos haciendo es incentivando el cultivo de árboles como una forma de proveer como decía yo la leña para que se use en la cocción de alimentos la especie utilizada pues tiene la capacidad de rebrotar de hecho estamos viendo acá estamos dentro de la plantación y estamos viendo que hay una fila hilera o surco de árboles como nosotros le llamamos más gruesos que otra y así alternadamente está distribuida la plantación ¿por qué se da esto? porque el propietario ya está realizando un manejo de la plantación es decir ya está aprovechando algunos árboles para poder digamos comercializar la leña los sistemas agroforestales y las plantaciones forestales con fines energéticos son una fuente de energía renovable que satisface las necesidades domésticas contribuyendo en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero nosotros cosechamos 200 hectáreas y las volvemos a replantar en el mismo año para Guatemala el beneficio es generarle oxígeno a muchas personas la fijación de dióxido de carbono y prácticamente esa retención de agua que generan los bosques debemos de de hacer conciencia conciencia social verdad y conciencia moral porque muchas veces no todos verdad todos venimos y ponemos peros para sembrar un arbolito verdad y creo que todos debemos de contribuir verdad las plantaciones forestales y sistemas agroforestales con fines energéticos son apoyados por los programas de incentivos del INAV los cuales son ProBosque y PIMPET contribuyendo también con la creación de fuentes de empleo en el país del INAV Bien, entonces vamos a platicar un poquito. ¿Qué porcentaje de la población utiliza leña? Lo mencionaron al inicio del video. El 64% de la población. Ok, de acuerdo. Sí, es un porcentaje pues arriba del 60%, aunque si de ahí pudimos escuchar, pues esta era una proyección para el año o un periodo del 2014 al 2015. Sin embargo, pues esos, en promedio sí se mantienen esos porcentajes, la mayor, la mayoría sería en este caso de la población de acá de Guatemala, pues sí tiene como fuente principal o fuente energética la leña, ¿sí? Ok, esta parte pues se viene, como pudimos pues notar también en el video, se viene trabajando o se hace pues de dos maneras. Uno, que se obtenga leña directamente desde el bosque, como ahí se mencionaba, del bosque natural. Solo que eso pues nos da un riesgo más alto porque si las personas pues cortan o obtienen directamente la leña del bosque natural, eso implica que se está incurriendo pues en una actividad de la tala del bosque. Lo cual pues si no se vuelve a reforestar, pues es donde se van teniendo los problemas que vimos ya en la cobertura forestal que vimos el día lunes y cuál ha sido pues la dinámica o el comportamiento. Si se hacen pues directamente desde el bosque, desde un bosque natural y pues eso también es una práctica común que sucede en el país, tal vez algunos lo han visto y que también es un tema muy complejo porque de cierta manera pues muchos podríamos criticar esa práctica como tal, pero también pues ahí vienen más aspectos sociales que pues como país también tenemos ahí varios problemas pues pendientes de resolver. Entonces ya cuando se entran en el debate, aquí no vamos a profundizar bastante en esa parte, pero si ya no es solo pues eso decirle a la gente, miren no, no corte la leña. Su principal fuente o culturalmente o tradicionalmente siempre lo han hecho así y se ha ido pues replicando de generación en generación. Por ejemplo, ahora sí, porque mi abuelito lo hacía así, yo también voy al bosque y corto un árbol y llevo leña a la casa y luego ya alguien más lo va a replicar, ¿verdad? Y es un tema bastante complejo. Esa es una pues principal fuente, hacerlo directamente desde el bosque o algo pues que es un poco más sostenible que de hecho ese era como el primer, el enfoque principal de este video que les he mostrado, es realizarlo desde, desde una plantación, ¿sí? Desde una plantación con fines energéticos como tal. Vamos a ver acá. Les voy a mostrar uno de los programas que tiene el INAP, que acá pues aparece, que es directamente pues un programa de incentivos, lo cual pues los incentivos quiere decir que el INAP da cierto incentivo económico pues por establecer plantaciones, ¿sí? Pues acá pues un tipo de plantaciones es este con fines energéticos propiamente pues de producir energía o utilizarlo pues como una fuente principal de energía. Se está, para el nivel industrial, se está dando mucho en Escuintla para los ingenios, hay algunos que tienen plantaciones de eucalipto para pues después utilizarlo como una fuente de energía, ¿sí? Algunos pues recordemos que al final estas industrias demandan pues también bastantes recursos de diferentes tipos y en la parte energética algunos están trabajando. Por ejemplo, por mencionar algún ejemplo. Vimos también pues otro ejemplo acá en el video que había pues de hecho era una plantación con fines energéticos, pero para el uso de leña, ¿sí? Ahí indicaba pues para proveer leña a los hogares y que se, y pues que esa sea su, su fuente de combustible, ¿sí? Si lo queremos ver así. Que de hecho se da. Entonces cuando se hace pues a través de una plantación, las plantaciones pues que están siguiendo pues toda esta modalidad o procedimiento del INAP pues que es el ente rector en la parte forestal juntamente con el CONAT. Solo que CONAT mira más la parte de áreas protegidas, o sea de bosque, pero en áreas protegidas. Lo que hay que tomar en cuenta es que si se hace pues con, con fines controlados, así como mencionaban acá que se cortaba un año, pero también se, se volvía pues a sembrar en el mismo lugar. De cierta manera pues la, la alteración no es tan fuerte como por ejemplo si nosotros lo hiciéramos en el bosque y solo pues cortamos un árbol y ya, y al otro día vamos a otro lado a buscar otro árbol y así sucesivamente y no volvemos a reforestar. O sea, ahí sí ya pues el daño es bastante grande, es donde se van ocasionando pues la, la parte de las tasas altas de, de deforestación que ya vimos que, que ha cambiado drásticamente desde el 50 a la fecha, ¿verdad? Entonces, eh, una de las fuentes o una de las modalidades de las plantaciones forestales están estas, con fines energéticos, eh, los cuales pues se utilizan principalmente para, para leña, ¿sí? Puede ser para pues, eh, industrias un poco más grandes o para pues los hogares, ¿verdad? Que acá se menciona que arriba del 60% de la población pues utilizamos leña para, para cocinar y si nos fuéramos más a la parte fuera del, del área urbana de, de la ciudad por ejemplo, pues es más, es más marcado, ¿verdad? Y probablemente pues, eh, utilizan en sus casas leña para cocinar o alguien no utiliza leña en su casa. Creo que es mejor la pregunta, ¿sí? Utilizamos de vez en cuando. De vez en cuando, ok. No, solo gas. Solo gas, de acuerdo. ¿Alguien más? Y los frijoles. Ingeniero, una pregunta, eh, es en el video, ¿qué, qué especie de árbol sería? Porque a mí me quedó duda con eso de que cosechaban al año y sembraban en ese mismo tiempo. Sí, vamos a ver. Lo vamos a ver acá. Creo que era eucalipto, si no estoy mal. Solo vamos a ir adelantando un poquito. Bueno, sí es una especie de eucalipto. El eucalipto es una especie que tiene una capacidad de rebrote bastante alta. Es decir, que nuevamente vuelve a generar ramas. Y acá hay varias especies de eucalipto. Sí, esto era eucalipto. Entonces, probablemente, pues acá, si se tomaba como referencia solo una finca o un área específica, seguramente se podía hacer también de una forma como alterna. Porque, por ejemplo, si hacemos un poquito más grande esto, realmente este crecimiento no se alcanza en un año. Si vemos estas trozas que están acá abajo, pues son bastante anchas. O sea, tienen un diámetro bastante grande comparado con las trozas que están acá en la parte de arriba. Esto no se alcanza en un año como tal. Seguramente, pues hay como van alternando. En esta sí era una finca, por ejemplo, la producción y también la cosecha. Pero esta era una especie de eucalipto. Tiene un rápido crecimiento y también una capacidad, creo que esa parte no la he mencionado, de rebrote. Vamos a ver acá. Enfocaban estos brotes. De hecho, el eucalipto tiene esa capacidad de volver a rebrote. Por ejemplo, acá ya podríamos decir que se hizo una cosecha como tal o un corte del tronco principal. Y a partir de acá la especie sigue rebrotando. Por ejemplo, este de acá es un rebrote ya puede ser de uno o dos años, por ejemplo. Y estos otros que vienen acá en esta parte. Entonces, en el caso de eucalipto sí se utiliza mucho con estos fines energéticos. Pues también hay otra, eso es posible. Pero en este caso, para este video, es eucalipto. Y como le menciono, muy probablemente se tenía acá una rotación, si lo queremos ver así, dentro de la misma finca, por ejemplo. Igual acá podemos ver que, y enfocan pues esta parte de rebrote. Que el eucalipto sí tiene esas características. No solo es alelopático, así como les platicé el día lunes, también tiene otras características más específicas. Como por ejemplo, la alta capacidad de rebrote, que tiene una capacidad de rebrote bastante rápida. De hecho, en la escuela, creo que fue en el 2019 estábamos, por esas fechas también ya en los módulos. En el vivero forestal se comercializa, bueno, en la escuela en general, en los centros de venta, se comercializan leña por tareas. Aunque creo que las tareas van variando un poco de lugar en lugar, cuánto volumen tiene. Y utilizábamos como estacas para ir dividiendo cada tarea de eucalipto. Y de repente, pues un día pudimos notar que esas estacas, ya se había cortado el árbol, de hecho se estaba utilizando, se estaba vendiendo como leña. Y solo tomamos algunas estacas para dividir o separar las tareas de leña y de repente empezaron a rebotar. Solo las habíamos enterrado, por decirlo así, en el suelo, pero era con fines de dividir nada más, no deje de volver a resembrar. Y en su momento volvieron a rebotar. Y pues ahí no le estábamos dando ningún manejo, ni la estábamos cuidando ni nada. Pero eucalipto pues tiene esa característica. Entonces puede ser bastante común que en las regiones donde se adapte por condiciones de clima y suelo y todo ese tipo de aspectos, la mayoría de plantaciones de eucalipto se utilizan con fines energéticos acá en Guatemala, aunque también algunos los utilizan con otros fines, como por ejemplo de obtener celulosa, que sirva para, también algunas plantaciones pues llevan ese enfoque para la producción de papel, que de hecho había un proyecto que iba a ser bastante grande acá en el oriente del país, no sé si alguno transita por esa región, en el departamento del progreso había una, todavía está la estructura bien grande que iba a ser la mayor fábrica de papel o de transformación de salud, pero lo saca en Guatemala, pero al final pues que falló la parte del proyecto y ya no se continuó. Pero acá era eucalipto, sí, para ya no alargar un poco más la respuesta de la duda que tenía que tener. Bien, entonces les indicaba que pues se establecen plantaciones forestales con diferentes fines, por ejemplo lo que vimos acá fue bastante específico para, para la, la parte energética, ¿sí? Utilizar pues plantaciones forestales o establecer plantaciones forestales con, con fines energéticos, sin embargo pues no son los únicos fines, ¿sí? También o los tipos de, de plantaciones, estuvimos platicando un poquito de esto el día lunes y acá en esta parte podemos ver pues los diferentes fines que hay, que también el INAP incentivo. Uno de los principales enfoques, que es también uno pues de los más importantes, es la parte acá de, de establecer plantaciones con fines de, de protección, ¿sí? Principalmente de, de protección de algunos servicios ecosistémicos, así se denomina, especialmente de, de, de protección de, de las cuencas hídricas, ese, ese concepto tal, tal vez sea nuevo para muchos, pero una cuenca pues es prácticamente, eh, una, un lugar si lo queremos ver así, pues que, vamos a ver, mejor se los muestro con, con alguna imagen para que lo, lo veamos comprendiendo de, de, de una mejor manera. Acá en Guatemala se tienen 38 cuencas, eso es lo que dice la, la teoría, algunos mencionan 39, eh, etcétera. Eh, vamos a ver un ejemplo de la cuenca del, hay una muy famosa, que es, es famosa porque la, la que, la que abastece a, a la ciudad, la que abastece a, a la ciudad de, de agua, en este caso, se tiene, tal vez algunos de, de, de Chimaltenango, han escuchado un poco la, esta, esta cuenca, no sé si hay alguien de, de Chimaltenango acá en el grupo. Eh, por ejemplo, o algunas plantaciones forestales van con ese enfoque de, de, de proteger, eh, ciertas, ciertos servicios como lo es por la, la parte del, del recurso hídrico, dentro del cual se hace énfasis en, en las cuencas. Acá les muestro, pues, con, con imágenes para que sea un poquito más, más fácil de entender. Eh, una cuenca que es bastante famosa, y más que famosa, pues, es, es muy importante, que es la cuenca que se llama, Chaya Pishkaya, que es la cuenca que, que abastece, eh, de agua, a todo el departamento de Guatemala, es prácticamente, pues, a, a la ciudad. Entonces, lo que se, bueno, que es una cuenca, pues, realmente una cuenca es, es un área, si lo queremos ver así, que, en la cual, pues, tiene un drenaje de forma natural. Acá, bueno, no, se observa muy pequeño, pero, toda esta parte, que está acá, en azul o celeste, más o menos, serían, pues, las, las corrientes, ¿sí? Las corrientes del río, como tal. Entonces, todo este drenaje, que es natural, desemboca en, en algún mar, o en este caso, pues, en, en los dos océanos, que, que tenemos, y, pues, que es el Atlántico, y el Pacífico, y una parte desemboca en el Golfo de México, más las que están, pues, en la parte de Occidente. Entonces, aquí, eh, una cuenca, pues, va a ser eso, un área que, que consta, pues, de, un área geográfica, la cual, pues, abarca, eh, o contiene, pues, un drenaje natural, es decir, pues, que acá va a tener, eh, diferentes fuentes también de, de agua que, que van a ser los ríos, que proveen de, de este recurso, a, a muchos municipios, e incluso departamentos, por ejemplo, esta de Chayapishcaya, o sea, no está acá en Guatemala, no está en la ciudad, sino que está en, en Chimaltenango, parte de Chimaltenango, Sacatepeque, y pues, todo esto abastece acá, a la ciudad. Entonces, prácticamente, pues, a pesar de que la cuenca está, en estos departamentos, pues, creo que somos, los que estamos acá en la ciudad, los que más demandamos ese recurso, sí, porque también la mayor cantidad de la población, sí, se concentra acá en, en la, en la ciudad como tal. Entonces, algunas, eh, plantaciones se hacen con este fin, de protección, de ciertos servicios ecosistémicos, como la parte, pues, de, de las cuencas. Entonces, las cuencas tienen, aquí, me estoy adelantando bastante, esto lo van a dar más a detalle, en el caso de agrónomos, en el, en el sexto cuatrimestre, cuando llevan al curso que se llama, estudio del agua o hidrología, eso es prácticamente lo mismo. En el caso de forestales, creo que, que lo miran en el septo, ahí, pues, van a trabajar más, más a detalle esta parte, van a ser que ustedes, bastante expertos. Proteger, eh, el río, por ejemplo, una parte de la cuenca, lejos de, de estarla protegiendo, realmente, pues, el, se, se puede secar esa corriente, más porque el eucalipto, va a estar demandando, una cantidad grande, también hay que tomar en cuenta, consideraciones de qué especies, se van a utilizar, no es solo por así, como por ejemplo, armar una jornada de reforestación, y solo, sembrar pino, porque nos parecen, que son bonitos, por ejemplo, en Izabal, o en Zacapa, que de pronto no es su, su, su hábitat, eh, o sus condiciones adecuadas, que, que no, pues no van a prosperar, verdad, si existen, pues, pinos para especies más cálidas, pero si tratamos de llevar uno del altiplano, de Chimaltenango, solo la, a esa parte, pues, eh, se, no, no vamos a tener tanto éxito, así como el que deberíamos de tener, entonces, también hay que tomar en cuenta, qué, qué especies se van adaptando, por eso creo que estamos viendo, ahí aquí, con, con esta parte, en donde, pues, se distribuye bien una especie, si, lo están viendo ustedes, o lo van a ver, pues, en, en su documento, que, que deben de estar trabajando, por ejemplo, acá, si el San Juan dice que, su área potencial es acá, la parte norte, o, de, de las Verapaces, de Izabal, o la parte sur de Petén, si yo trato de sembrar San Juan, acá en Zacapó, pues, probablemente no se va a adaptar, tan adecuadamente, por ejemplo, acá está en el norte, y también en la costa, si bien es cierto, sí coincide un poco la parte de temperatura, pero en la parte de humedad ya no, la costa y el norte del país, son los lugares donde más llueve, y en la parte oriente, son lugares más secos, entonces, de pronto, ahí no se adaptaría adecuadamente, ¿sí? Por ejemplo, Pinavete, que es un poco más templado, ¿qué grupo tiene el Pinavete? Ya vieron en qué departamento se distribuye, vamos a ver quiénes tenían Pinavete, no recuerdo ahorita, no recuerdo ahorita, que eran, Vivian Abigail, Jaime Estuardo, y, ¿quién era el otro? Y Bayron Roberto, ¿en qué departamento se distribuye el Pinavete de una mejor manera? ¿En qué tal Tenango? ¿Totón Incapan? ¿En qué Tenango? ¿Tololá? ¿Tolmarco? ¿Y qué? Y algunas partes de Jalapa. Ok, gracias. Entonces, por ejemplo, si identificaran, pues ya esos departamentos, no recomendaríamos, como técnicos, que también, pues, van a hacer, todos, cuando aderecen de la escuela, recomendar Pinavete acá, en Sacap, o en Chiquimula, por ejemplo, porque no, no es de esta región, ¿verdad? Entonces, también, si por ejemplo, acá queremos proteger alguna cuenca, con una especie, acá en el oriente, por ejemplo, que de hecho, aquí una cuenca bastante grande, la del Motagua, que abarca varios departamentos de oriente, pues, no estaríamos sembrando alguna especie, que no se adapte acá, ¿sí? Porque, pues, ahí no vamos a lograr los objetivos. Y así podemos ir viendo, pues, con diferentes especies. Además de ello, pues, vamos a platicar ahorita ya, un poco de, de la discusión de hoy, pues, uno es, de acuerdo a lo que vimos con el video, de lo que hemos ido platicando, pues, ¿cuál creen que la importancia de establecer plantaciones forestales? O, de otra manera, ¿por qué establecerían ustedes una plantación forestal? ¿Qué los llevaría a eso? ¿Por qué creen que es importante? Pues, dependiendo de los objetivos que tengamos, puede ser importante para aportar a la economía de la comunidad, o puede ser importante para la reforestación, la renovación del ecosistema de, pues, de los bosques naturales. Gracias, sí, bastante acertado. ¿Alguien más? ¿Por qué sería importante establecer plantaciones forestales? Gracias. Sí, también. Sí, correcto. Aunque más que, que efecto invernadero sería un poco la, la parte del cambio climático, sí, que es un poco más, más amplio, ¿verdad? Bueno, como bien se menciona, pues, hay diferentes, pues, importancias que, que le podemos dar a eso. Uno puede ser, pues, que es importante establecerlos para, para volver a restaurar un, un bosque natural, por ejemplo, aunque eso no se logra de, de un año para el otro, aproximadamente lleva 10 años en tratar de, de volver a, a tener un entorno muy parecido a lo, a lo que había antes, ¿verdad? A una parte que sea un poco, pues, más, más natural o, o más nativa de, de determinado lugar. también, pues, es importante, uno puede ser lo, lo que les mencionó de las cuencas para, pues, proteger la, las fuentes de recarga hídrica, de hecho, ese es el término técnico que deberíamos utilizar, proteger las fuentes de, o de agua también, las fuentes de agua, que acá en Guatemala tenemos varias, de hecho, acá en Guatemala, pues, si, agua, si hay suficiente, lo que sucede es que, también gran parte, del agua está contaminada, y también, dos, que no toda el agua se distribuye, de forma equitativa, si, por ejemplo, hay regiones muy secas, pero hay regiones donde hay, eh, superávit, es decir, una cantidad mayor de agua, de la que se utiliza, o se necesita, por ejemplo, una sería esa también, y proteger, pues, las fuentes de, de recarga, también ir mitigando, la parte del cambio climático, alguien lo mencionó, como efecto invernadero, aunque es un poco más amplio, la parte del cambio en el clima, que, que ya la tenemos, y de hecho, Guatemala es un, un país muy, muy susceptible, a los efectos del cambio climático, para no ir muy, muy lejos, y pues, a todos los estragos, que, que pueden suceder, también con, con diferentes fenómenos naturales, podemos recordar, pues, lo que sucedió el año pasado, o si, con, con las dos tormentas, Zeta y Yota, en, en, en el norte del país, tal vez, recordaremos, pues, un poco eso, que se dio, en el mes de octubre, si no estoy mal, que, pues, varias, bueno, prácticamente una comunidad completa, pues, quedó, bajo agua, así, si, recordamos esa noticia, y esas imágenes, que de hecho, eran, pues, bastante fuertes, e impactantes, que, que puede, eh, vivirse acá en el país, si, si, si bien es cierto, también tenemos, pues, eh, meses, o épocas calurosas, o donde llueve normal, sin tantos estragos, también en determinado momento, pues, si, si se pueden ir sufriendo, ese tipo de, de situaciones, eh, tal vez, eh, si recordamos un poco, de esa parte, pues, al, al final, cuando ya empezó a bajar el agua, pues, la, estuvieron, pues, persistiendo, o sobreviviendo, pues, gran parte de los árboles, ¿sí? A diferencia, pues, de otros cultivos, por ejemplo, toda la parte de, de maíz, pues, fueron pérdidas, igual que frijol, y otros como tal. En el caso de, de los árboles, pues, sí, si toleran un poco más, ahí también, pues, en gran juego, la parte de, de capacidad de campo, punto de marcha, ya es permanente, que creo que les están mencionando ahorita eso, en EDAFO, o se lo mencionaron ya, eh, diferentes factores, ¿no? Pero esa es otra importancia, ir mitigando también, pues, los efectos del, del cambio climático, eh, también, pues, desde algunos fenómenos naturales, proteger nuestras fuentes de, de recarga, o lo que mencionaba, eh, Habana, puede ser también, pues, para la parte económica, ¿verdad? De acuerdo al video que vimos, pues, iba también más enfocado en esa parte, la, la producción, pues, de, de leña, como fuente energética, pues, eso también, si se comercializa, pues, tiene un costo, ¿verdad? pues, también puede ser, eh, para, para algunos, pues, puede ser importante establecer una plantación forestal, desde el punto de vista económico, podríamos decir, desde el punto de vista económico, ambiental, pues, es bastante importante, lo ideal realmente, es que haya una, una interacción entre la parte económica, ambiental y social, que eso, pues, nos genera, si nosotros uniéramos esos tres factores, lo económico, lo ambiental y lo social, estaríamos desarrollando plantaciones forestales, de una forma más sostenible, es un tipo de desarrollo que se llama sostenible, que, que actualmente, eh, la ONU promueve mucho esta parte, eh, en, un enfoque que tienen, que se llama los objetivos, pues, de desarrollo sostenible, eh, esa parte, eh, existe ese tipo de, de manejo acá, en Guatemala, vamos a ver, yo había visto anteriormente un, un video, pero no lo voy a ver. Mira, la vez pasada, ya estaba leyendo un artículo al respecto, y sí, creo que, no me acuerdo cómo se llamaba, pero había un programa, en donde les pagaban a los cinqueros, o a gente que tuviera terreno, para hacer plantaciones forestales, y dependiendo de cuántas hectáreas, pues, les daban una cantidad monetaria. Sí, correcto, es esta parte de los incentivos forestales, sí, acá este documentito se lo voy a compartir, sobre esto, pues, creo que no vamos a trabajar tan a detalle, por tiempo, pero, eh, sí, de hecho, el INAP, por eso también, pues, ese programa, se llama ProBosca, que es una ley, también eso está, hay una ley específicamente para ProBosca, que se, se trata de incentivar, la, pues, el establecimiento de, de especies forestales, dependiendo del tipo, ¿verdad? si alguien quiere una con fines energéticos, pues, lo puede hacer con fines industriales también, o con fines de restaurar cierto bosque, que de hecho hay más, eh, incentivo para los que quieren volver a restaurar un área donde, por ejemplo, antes había bosque y ahora no, aquí, por ejemplo, esta, esta parte, es para restaurar, si fuera así, por una, estos son costos, bueno, aquí no especifica, pero normalmente son montos por hectárea, aquí no especifican tanto, pero probablemente sea por un hectárea, por ejemplo, si se quiere volver a regenerar donde había un bosque natural, se incentiva esto por cada hectárea, o sea, como usted menciona, le pagan a alguien más, ya sea alguien que tenga alguna finca, o a las municipalidades, o a alguna asociación, donde pues tienen tierra, si quieren hacer este enfoque, por cada hectárea tendrían esta cantidad de dinero, en el término de 10 años, que duraría, pues, el programa, ¿verdad? Y si se tienen, pues, 10 hectáreas, por ejemplo, ¿cuánto sería? en incentivo. Multiplicar 10 por esta cantidad, ¿cuánto sería? ¿Cuánto nos daría? 225 mil. Correcto, 225 mil, sería el monto que recibiría, pues, ya sea la persona, la municipalidad, aquí dice quienes pueden acceder, aquí aparece quienes se pueden beneficiar, personas individuales, municipalidades, fundaciones, asociaciones, empresas, cooperativas, etcétera, pues, pues, ese sería el monto que recibirían, si fueran 10 hectáreas, por ejemplo, al finalizar los 10 años, o sea, cada año aquí hay un monto como tal, para el primero es donde más monto se da, porque es cuando uno establece, pues, la plantación, ¿verdad? luego va disminuyendo porque digamos que entre el año 1 y el año 7 ya no se hacen las mismas actividades, del año 5 o 6 en adelante prácticamente lo que se realiza en una plantación forestal es, son actividades, pues, de manejar ciertas podas, ver que no hayan plagas, enfermedades, hacer, hacer algún tipo de manejo que represente si hay que, pues, podar, por ejemplo, o eliminar algunos árboles que de pronto están enfermos, etcétera, ¿verdad? pero sí, lo que menciona precisamente va en este enfoque que acá en Guatemala se realiza, que de hecho, pues, ha sido un programa al que, el que han accedido, pues, no solo personas individuales, sino que también las municipalidades, tal vez en, en sus municipios existirá algún tipo de parque forestal municipal, al menos, pues, en el mío sí, sí existe, han estado en esta parte de incentivos, pero muchas municipalidades se han beneficiado de este programa. Y, pues, tendrán parte de, de algún tipo de parque o bosque en sus regiones, ¿verdad? Y algo que les quiero mostrar es que acá en Guatemala, pues, si, no recuerdo cuál de estos videos era, ya había visto uno que era muy, muy bueno, que, que les quería mostrar, que también es parte de la explicación por la cual, eh, la parte norte de Petén, pues, se ha, se ha mantenido la, la cobertura forestal. Bueno, aquí ahora me aparecen varios, no recuerdo exactamente cuál era, pero, vamos a ver este, que, que menciona por, por qué ha sido exitoso. El programa, en esta parte de Petén, especialmente porque ahí sí toma en cuenta estos tres, eh, ámbitos o factores de un desarrollo sostenible, que debe ser la parte económica, ambiental, social y social. Si nosotros lográramos unir esos tres componentes y que logren, eh, interactuar, eso aparece mucho como, como grafiquitas acá. Vamos a ver si nos aparece. Eso me da, acá. Eh, si lográramos esto, la parte social, económica y ambiental que se, que interactúa, lograríamos esto, un desarrollo sostenible, que de hecho sería lo ideal en toda la parte forestal, acá en Guatemala. Sin embargo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Y también por, por eso, eh, podríamos atribuir, pues, una de las causas por las cuales, pues, ha ido disminuyendo la, la cobertura forestal, es que a veces solo se toma en cuenta esta parte, la parte monetaria, por ejemplo. Entonces, eh, tener un tipo de bosque o plantación forestal, pero solo con el fin de generar dinero, ¿sí? Y dejar a un lado la parte ambiental o social, por ejemplo, ¿verdad? Eh, o tener en cuenta solo uno de estos tres, pues, tampoco es, es beneficioso. Lo ideal sería tener en cuenta los, los tres, que son los tres pilares, o los tres factores de, de un desarrollo sostenible, que es algo más, más equilibrado. Y esto que les menciono, pues, sí ha sucedido acá en Guatemala. Un ejemplo es esta parte de concesiones. Vamos a ver, no estoy muy segura, yo ya había visto en estos videos que, que me parecía interesante, si, si es este o no, de, de ver un poco esta historia de las, de lo que sucede. Vamos a ver este pequeño, eh, video. Si le quiero ver, asegurarme que, que si tenga el, el audio. Y luego, eh, este, pues, si acá cuentan la, la parte de, de las concesiones, eh, vamos a ver por qué, por qué ha sido exitoso el modelo. Y realmente toma en cuenta, pues, esos tres pilares que les menciono. Entonces, me confirman si se escucha. La reserva de la biosfera maya en el norte de Guatemala. Sí, se escucha. Se lo habrá escuchado. Ok, de acuerdo. Vamos a reprobar. La reserva de la biosfera maya en el norte de Guatemala abarca alrededor de dos millones de hectáreas. Además de ser hogar de innumerables ruinas mayas, es un tesoro. Cubre casi el 19% del país y tiene el bosque más extenso e importante de Mesoamérica. Dentro de esta magnífica reserva, nueve concesiones comunitarias han trabajado durante más de 20 años protegiendo sus bosques. Con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Departamento del Interior de los Estados Unidos, estas concesiones han logrado notables éxitos económicos de conservación y de seguridad. Pero primero, ¿qué es exactamente una concesión forestal comunitaria? Las concesiones forestales son derechos legales otorgados por el gobierno guatemalteco para las comunidades, para ganarse la vida con las tierras, siempre y cuando lo hagan cumpliendo con rigurosos estándares de sostenibilidad. Este modelo ha permitido que docenas de empresas comunitarias que aprovechan los bosques y productos no maderables florezcan en la Reserva de la Biósfera Maya, un lugar donde el empleo legal es escaso. Estos contratos son otorgados a un plazo fijo. Actualmente, las concesiones están por aplicar a una prórroga y es un buen momento para revisar los más de 20 años de resultados que confirman el valor del modelo. Echemos un vistazo más de cerca a los éxitos de conservación de este modelo. Las comunidades forestales han logrado mantener una tasa de deforestación cercana a cero durante más de 20 años, es decir, 12 veces menos que en otras partes de la Reserva. Gracias a los esfuerzos de inversión, prevención y patrullaje comunitarios, menos del 2% de recurrencia de incendios forestales sucede en las concesiones. Un informe del 2018 reportó una ganancia neta de cobertura boscosa en la parte oriental de Reserva de la Biósfera Maya por primera vez desde que comenzó la recolección de datos en el 2000. Un área equivalente a 740 campos de fútbol se identificó en cinco concesiones comunitarias. En las concesiones forestales también se pueden ver abundantes poblaciones de jaguares, pumas y grandes herbívoros. La caza se controla y el aprovechamiento de la madera es bajo. Las comunidades reconocen las rinas mayas como parte de su patrimonio y se enorgullecen en protegerlas conservando el bosque. El modelo de concesión forestal comunitaria ha permitido a las familias salir de la pobreza, emprendiendo sus propios negocios con productos sostenibles que venden a empresas en los Estados Unidos y otros países. El éxito económico se demuestra mejor con la baja tasa de migración en esa parte de la reserva. En resumen, las familias eligen permanecer en las concesiones forestales comunitarias porque allí pueden ganarse la vida. El modelo de concesiones forestales comunitarias funciona para los bosques y personas de la Reserva de la Biosfera Maya de Guatemala, para la salud y seguridad de la región en general. Es importante que el gobierno de Estados Unidos siga apoyando este modelo comunitario altamente exitoso para mantener y ampliar los logros económicos de conservación y de seguridad de las concesiones forestales comunitarias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Comparado con otros lugares y otros departamentos. Por ejemplo, hay departamentos en Guatemala que la tasa de migración hacia otros países, especialmente a Estados Unidos, es más alta. Entonces, ahí estaríamos tomando en cuenta el componente social en las comunidades de la reserva, que gran parte de la población permanece y han logrado irse desarrollando en diferentes aspectos directamente con la protección del bosque. También la parte ambiental, no digamos cuántas hectáreas indicaron que tenía la reserva. ¿A ver si indicaban el video? Dos millones. Dos millones. Arriba de dos millones, ¿verdad? Entonces, tratar de dimensionar eso, pues es bastante difícil a simple vista. No sé si algunos pasaron. ¿Algunos han tenido la oportunidad de ir a Tikal? ¿Alguien? ¿No? De acuerdo, gracias. En Tikal, pues, es un sitio arqueológico. Hay una ruina que es de las más altas en el parque, que, bueno, se llaman templos en ese caso. Ahí en Tikal así están identificados. El templo 4 es el más alto de Tikal. Si uno, pues, sube, de ahí sí logra observar la biosfera. No toda como tal, pero así el horizonte, toda esa parte sí se observa. Y, pues, todo está verde. Es decir, difícilmente se encuentran, pues, especies o lugares, en este caso, donde, pues, no hay especies forestales. Esos son un ejemplo. Desde ahí, por ejemplo, se puede observar. Pero, aparte, pues, también desde otros puntos más altos, ¿verdad? Como bien se mencionaba, también se cuentan con varios sitios arqueológicos dentro de la reserva. Entonces, ese modelo que acabamos de ver, pues, es un tipo también de establecimiento de plantaciones forestales, solo que con el enfoque más sostenible, ¿sí? Más sostenible. Al estar dentro de la reserva, pues, hay nueve concesiones que son, pues, como cooperativas, más o menos, que están agrupadas en comunidades que se han dedicado a proteger el bosque. Desde que se fundó la reserva, que fue en 1990, aproximadamente, pues, hace 31 años. Esto ha venido, pues, siendo bastante exitoso. Uno, porque toma, pues, la parte social en cuenta. Sí, sí, pues, se hace un trabajo también, pues, más, más, más de conjunto, más cooperativo como tal. Eso ha evitado la migración. Pues, sí, de pronto, pues, sí existe que algunas personas emigran a otros países por otras aspiraciones también. Pero es bajo esa parte, esa parte social, pues, sí, se mantiene aún. La parte económica, ahí se mencionaba que muchos, pues, han trabajado diferentes aspectos, no solo de, se han beneficiado de la madera, sino que, pues, también de otros productos del bosque, así se denomina. Como, por ejemplo, el chate, creo que era, creo que no era ustedes que se les mencionaba, era al grupo, grupo 5, creo. Que también, pues, se comercializa, tiene un mercado muy, muy fuerte. Eran unas hojas que ahí se mencionaban, que se exportan a Europa. Europa, pues, tiene un fin más, más ornamental, para lo cual, pues, lo utilizan. También, pues, eso también es cuestión un poco cultural. Normalmente, pues, nosotros no, creo que no, no consumimos o compramos arreglos florales todos los días, por ejemplo. Ahora, entonces, el mercado, pues, es más fuerte o más marcado en otro país o en otra región. Como, por ejemplo, esto, pues, ha ido a este tipo de exportación que se da en Chate, que son con fines ornamentales, se utiliza mucho en Europa. Tiene un mercado muy, muy amplio y también en Estados Unidos, para la parte de arreglos celulares. Acá en Guatemala, pues, de pronto, sí, de vez en cuando compremos algún arreglo o algo, pero, o sea, no es que todos los días lo hagamos, ¿verdad? Entonces, ese también, pues, es otro enfoque que le dan. Y la parte ambiental como tal. Entonces, ahí las concesiones sí tienen, pues, esos tres factores, que de hecho ha sido un modelo muy reconocido a nivel mundial. Ha recibido también diferentes premios y también, pues, diferente apoyo de diferentes organizaciones internacionales, que han, pues, también ido comentando el establecimiento de ciertos proyectos forestales en la región. Y esa, pues, es una de las explicaciones por las cuales, si volviéramos a esta parte que vimos el día de ayer, ver que acá en la parte de norte de... Acá en esta parte de... Bueno, en esta parte del departamento de Petén, aún se mantiene, ¿sí? Aún se mantiene esta parte de bosques. Si lo comparamos un poco con el video, pues, coincidía esta parte. Entonces, ambientalmente también, pues, es bastante sostenible. ¿Cuántos árboles se cortan en una hectárea? Ahí lo mencionaron también. ¿Cuántos? Un árbol. Un árbol. ¿Acá cuánto tiempo? 40 años. Acá 40 años. O sea, eso no sucede en otras regiones de acá, de Guatemala, o puede que sí suceda. No conozco, al menos, otro lugar que no sea la reserva donde se dé ese tipo de manejo. Entonces, si se dan cuenta, solo se corta un árbol en una hectárea a cada 40 años. Es decir, que podemos volver al mismo lugar. Si, por ejemplo, hoy cortamos un árbol ahí en un determinado punto de la reserva, no lo podríamos hacer mañana, en el año siguiente, sino que ya está dentro de 40 años. Podríamos regresar nuevamente al mismo lugar y volver, pues, a cortar un árbol en esa área, ¿verdad? En esa hectárea que se mencionó. Entonces, eso también, pues, ambientalmente ha sido sostenible. Y por eso, pues, gran parte de la reserva forestal que predomina en el país está acá en el norte, ¿sí? Entonces, ahí podemos ya ir teniendo varios aspectos de por qué es importante, pues, establecer plantaciones forestales. Va a depender mucho, pues, de los objetivos, que sería la otra pregunta. Entonces, ¿con qué objetivos establecerían ustedes una plantación forestal? ¿O con qué fines o propósitos? ¿O con qué fines o propósitos? Creo que con fines o propósitos. Ok, de acuerdo. ¿Alguien más? Con fines de restauración de los bosques. De restauración, de acuerdo. Gracias. ¿Alguien más? Aquí, pues, esto va a estar también en función de qué queremos, ¿verdad? Si lo que queremos es dinero, por ejemplo, o plata, pues, vamos a hacerlo más con fines productivos, ¿verdad? Y de que cuando se logre cosechar la madera que es el principal producto, pues, se comercialice. Puede ser eso un enfoque económico, como ya menciona Kender. O también con fines de restauración o protección forestal, también puede darse, pues, aquí van a ver diferentes objetivos. Por ejemplo, también les podría decir, porque queremos proteger las fuentes de recarga hídrica, por ejemplo. O proteger la cuenca de platanitos que está en la escuela, que una parte del río, pues, pasa en los terrenos de la escuela, ¿verdad? Y así vamos a ir encontrando, pues, varios objetivos. Y lo, bueno, no basta, pues, también solo con conocer la importancia de los objetivos y decir que, pues, ahí va a estar adecuadamente el establecimiento de nuestra plantación, sino que también para poder lograrlo es necesario hacer diferentes actividades, que muchas de ellas, acá solo les menciono algunas, pero la mayoría están, acá en resumen, en el calendario forestal y también más a detalle en sus, en su documento de, de la especie asignada. Ahí se menciona, pues, muy bien qué tipo de actividades se van haciendo de una forma más específica. Pero de forma general, pues, ¿qué actividades podemos hacer para establecer una plantación? Bueno, pues, uno va a ser ir preparando el suelo. Acá no, pues, no, no lleva un orden como tal, pero esto es una actividad que se realiza. Eh, hay que hacer un... Bueno, sí, no lleva el orden adecuado acá a esta parte, solo se los enliste. Eh, pues, preparar el suelo adecuadamente, hacer los trazos o, o marcar dónde se va a, a sembrar. De hecho, hay diferentes maneras de, de sembrar o establecer plantaciones forestales, de las cuales, pues, eh, en, en la parte, ahorita les voy a mostrar acá. Lo más común es, eh, establecer una plantación forestal, que se llaman marcos de plantación, con, de una forma al cuadro, ¿sí? O de forma cuadrada, es decir, que va a haber la misma distancia entre, entre una planta. Hay, por ejemplo, un distanciamiento bastante común en la, en algunas latifolías, no en todas, porque también depende cómo se desarrolle la, la planta. Que, que, qué tan grande va a ser su popa, por ejemplo. Pero hay, hay, hay un distanciamiento bastante utilizado es de, de tres por tres metros, ¿sí? Es, es bastante, pues, utilizado en, en algunas, eh, siembras o establecimiento de plantaciones forestales. Hay otro tipo de, de siembra como tal, que se llama, pues, al, vamos a ver, acá les quiero mostrar una. Una imagen que, que en resumen muestra estos, estas tres maneras de cómo sembrar. En la parte forestal son, vamos a ver. Estas tres formas, es bastante frecuente en, la forma de sembrar o establecer una plantación acá en, no solo en Guatemala, en diferentes lugares. Puede ser al cuadrado o al cuadro, también podemos encontrar de esa forma, de forma rectangular. Es decir, que va a haber más distancia en un lado que en otro. Por ejemplo, mayor distanciamiento entre plantas, entre surcos, o al revés, como queremos interpretar. O algo, eh, que también se, se utiliza bastante. Y tal vez, en su momento lo han escuchado. No, tal vez directamente para la parte forestal, sino que para otros cultivos. Es al tres bolí. ¿Qué creen que quiere decir al tres bolí? ¿Cómo lo interpretaríamos? Tal vez, eh, se forma un triángulo. Ajá, de acuerdo. Eh, sí, también. Eh, de hecho, sí, lo que mencionó su primer compañero. Se forma un triángulo. Y, precisamente, acá se forma un triángulo. Acá, pues, no, no me quedó adecuadamente el triángulo, pero si lo hiciéramos, ya con una regla, más a detalle, más bonito, estaríamos notando que si unimos tres árboles, de ahí también viene esta parte de prefijo tres, que si uniéramos estos tres, dependiendo de cómo lo hagamos, vamos a estar formando un triángulo, como tal. O también lo que se mencionaron, en un espacio sí, en otro no, o sea, se va alternando como tal. Puede ser que en, en esta primera hilera yo siembro solo dos árboles, en la siguiente siembro tres, en la otra nuevamente dos, y en la siguiente tres, y así sucesivamente. Este tipo de, de sistema, pues, es, es bastante, si lo viéramos desde una vista de planta, creo que se llama, desde arriba hacia abajo, el arreglo es muy exacto, sí, pues, desde, cómo lo veamos, si queremos, si vemos que se forman triángulos, o si lo vamos viendo así, en esta forma, se van quedando bastante recto, solo que en forma de, de diagonal, los árboles, si lo viéramos así. Se utiliza, pues, en también algunos frutales, no solo en la parte forestal, este tipo, estas son como las tres formas de establecer una plantación, o marcos de plantación, también se utiliza mucho ese nombre técnico para, para hacer referencia a la, a la plantación. Como totito, sí, creo que podría ser como un totito, formar la línea, ¿verdad? De las X, o los circulitos que, que se hacen en el totito. Bien, entonces, pues, hay que preparar el suelo, hacer los trazos, dependiendo qué marco de plantación se seleccione, si al cuadrado, de forma rectangular, o al tres bolí, es como lo más común en plantaciones forestales, y en general, también en árboles. Entonces, pues, hay que, de, seleccionar un distanciamiento, eso va a depender mucho de la, de la especie. Entonces, normalmente, cedro y caoba, vamos a hacer el cálculo, a ver si, si nos da lo que comúnmente recomienda la literatura. Cedro y caoba, normalmente, algunos, eh, mencionan un distanciamiento de tres por tres, o sea, de esta forma, al cuadrado. Entonces, si lo hiciéramos así, de tres por tres, quiere decir que cada árbol de cedro y de caoba tendría un área de nueve metros cuadrados. Si dividimos diez mil dentro de nueve, ¿cuánto les da? Les va a caer la densidad que habría por área, es decir, el número de plantas por unidad de área. ¿Cuánto les daría? ¿Tienen calculadora ahí, Amán? Mil ciento once. Mil ciento once, sí. Es una densidad bastante utilizada en la parte, eh, forestal, en el caso de, de algunas especies latifolias. Pues, de hecho, también en algunas coníferas se utilizan estos, eh, distanciamientos. Quiere decir, pues, que el árbol o la planta tiene un espacio de nueve metros para desarrollar, no solo la parte, pues, de raíces, que normalmente se extiende, eh, de forma, dependiendo, pues, el tipo de planta más horizontal o, o de una forma también más circular, sino que también la copa, la copa de los árboles. Sí, y son, pues, latifoliadas normalmente van a tener esta forma. Si son coníferas, pues, va a ser, asemeja un poco más a, a la forma de un pino, ¿verdad? Que la, la copa, pues, va a estar un poco más, un poco más triangular. Y acá sí son, pues, latifoliadas va a ser un poco más, más en forma de elipse, más o menos, dependiendo de la especie. Entonces, pues, hay que preparar el terreno. Como son áreas extensas, la, la, la mayor, eh, la mayoría, pues, tienen un área extensa. Extensa, porque no, pues, no todos siembran una sola hectárea, ¿sí? O, o media hectárea, que era lo que recomendaba, la, recomendaba, perdón, el, la definición de la FAO que vemos el día lunes. Que como mínimo sembrar puntos cinco hectáreas para que ya sea considerada una, una plantación forestal, sino que también en algunas regiones son, pues, cantidades, eh, muy grandes en área o lugares muy extensos, ¿verdad? Entonces, dependiendo de, de qué tan grande o tan pequeña sea el área, así también en su momento es necesario utilizar algún tipo de, de maquinaria, ¿sí? Porque hacerlo, pues, de forma manual sería bastante complicado si fueran, por ejemplo, 50 hectáreas que hay que preparar el suelo, limpiar, trazar, hacer hoyos, etcétera, como comúnmente decimos, eh, sería muy difícil. Entonces, en algún momento se recurre a la parte, pues, mecánica, que también la parte de tecnología forestal va, va aumentando, pues, eh, también, eh, ha ido creciendo bastante. Y de hecho, acá en Guatemala también hay, hay lugares donde sí se utiliza una, una tecnología, pues, bastante, eh, bastante buena, sí, bastante precisa. Entonces, también, eh, la mayoría de veces se va a estar utilizando, haciendo, pues, este, este tipo de actividades de forma mecanizada, para preparar el suelo, para limpiar, para hacer el ahollado, por ejemplo, porque si fuera una hectárea tendríamos que hacer, y ese distanciamiento, también, 1,111 agujeros, sí, si fueran 50 hectáreas, por ejemplo, tendríamos que hacer 55,555 agujeros. O sea, imaginemos tratar de hacer eso en una semana, o en un mes, sería, pues, eh, muy complicado. O sea, efectivamente, al día se tendrían que hacer 1,850 agujeros en un mes. Entonces, ahí es donde se, pues, hay que ir midiendo también las capacidades, sí, que se tengan, ya sea en la finca, o si es una empresa, como tal, es algo más privado, o algo también, pues, municipal, ¿verdad? Va, va a depender mucho de área, y también, pues, de recursos, ¿verdad? Y también, pues, qué se hace cuando ya se ha establecido. Aquí no les menciono la parte de riego, pero sí es importante. Normalmente, con algunos árboles o especies forestales, pues, en la mayoría, pues, tiene en cuenta que su principal fuente de riego de agua va a ser la lluvia. Y eso sí funciona, pues, obviamente, cuando estemos en la época lluviosa. Pero, por ejemplo, en época seca, que a veces ahora ha sido también un poco más marcado, o más largo el periodo de época seca, pues, en determinado momento sí hay que, pues, regar los árboles, ¿verdad? Y las plantas, porque si están en una etapa bastante crítica, yo sé, cuando están creciendo, por ejemplo, uno o dos años, sí requieren un mayor cuidado, ¿verdad? Después del año, normalmente del año cinco en adelante, la plantación, pues, se vuelve como un poquito más sostenible. Pero sí hay que seguir monitoreando, ¿verdad? Por ejemplo, acá otras actividades que se hacen cuando recién se implementa una plantación forestal, es volver a replantar o reforestar, en este caso, revisar, porque también hay que tomar en cuenta que si siembro 1,111 árboles, no todos van a sobrevivir. Sí, hay X y Y factores que alteran o que influyen en, pues, el porcentaje de sobrevivencia o de supervivencia de los arbolitos, o de las plantas. Puede ser que no se adaptaron a las condiciones edafoclimáticas, que no se les suministró la suficiente cantidad de agua y se secaron, por ejemplo, o que habían problemas de alguna enfermedad en el suelo, o atacó alguna plaga, son popos, hormigas, es bastante común que en su momento defuelen, pues, las plantitas, o que alguien los corte, eso también se puede dar, ¿verdad? Otros fines de que alguien pase y, pues, mira, los corta, y ya no los vuelve a sembrar. Entonces, sí se vuelve a reforestar. O sea, dependiendo de la especie y también de otros factores, pues, algunos dan como porcentaje de sobrevivencia o supervivencia. Tal vez aquí recordaremos un poco algunos ejercicios que dejábamos en MATE 3, especialmente en los reglas de 3, cuando se indicaba si el porcentaje de supervivencia es tal, si el porcentaje de germinación es tal, por ejemplo, que no siempre el 100% va a germinar. Ahí hay un porcentaje también de pérdida en la semilla. Y también no el 100% de plantas que se lleven a campo se van a adaptar. Algunas puede que no lo logren, otras que sí, pero siempre es necesario volver a reforestar o a replantar. Lo que se recomienda es sembrar, pues, más de la cantidad que queremos obtener al final. Si al final yo quiero obtener 1.111 árboles, debería sembrar un poquito más, porque algunas, pues, ya se van a morir, o no van a sobrevivir. Hay que ir controlando toda la parte fitosanitaria, que acá toma en cuenta la parte de plagas o enfermedades que puedan darse en la plantación. Y también puedes identificar si en algún momento, en el terreno o en el lugar, ha habido algún problema, ¿sí? Que también podría ser que de pronto desconocemos eso y solo, pues, establecemos eso en nuestra área de siembra, de establecimiento de la plantación. Y si tiene algún problema con hongos, bacterias, nematodos, etcétera, también hay que tomarlo en cuenta. De forma general, estas actividades se realizan. Aquí no hay lista de todas, pero la mayoría están acá. Aquí es, el calendario es bastante bonito y bastante específico en cuanto a esto. Por ejemplo, y acá no les menciono la semilla, pero es un aspecto muy importante que hay que tomar en cuenta al momento de establecerla. Si se va a colectar de un bosque natural, si se va a comprar, por ejemplo, que sea semilla certificada, o si se va a hacer algún tipo de reproducción asexual, o utilizando material vegetativo, porque acá se mencionan estacas, por ejemplo, donde colectarlas, que sean, pues, que provengan de plantas sanas, libres de plagas o enfermedades, etcétera. Ahora, si nosotros mismos vamos a establecer el semillero o el vivero forestal, que ese, pues, también es otro módulo, cuando lo desarrollen, ahí se van a tomar en cuenta esos aspectos más específicos. Etcétera, ¿verdad? De forma, pues, general, ese tipo de actividades se realizan. ¿Qué marco de plantación elegir? Pues, va a depender mucho de la especie que se tenga, y también, pues, de la disponibilidad de área, ¿verdad? Sí, va a depender. Los tres son funcionales, pero depende mucho también del tipo de especies. Algunos mencionan, bueno, si se utiliza el rectángulo, acá, pues, tendríamos menos cantidad de árboles, que utilizando, por ejemplo, al cuadrado, por ejemplo. Tal vez no sean los mismos 1111 árboles, si acá cambiamos un poco el distanciamiento, ¿sí? Al tres bolíva, algunos prefieren esto, algunos autores indican que, que de hecho, se pueden tener más árboles bajo este sistema de siembra por hectárea. Pero va a depender mucho, pues, de uno de las especies, de la cantidad de área que se cuente, y, pues, también de lo que decidamos o también vayamos recomendando como técnico, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué hora tenemos, y no sé si hay alguna duda al momento, ya que sí son las tres, ¿verdad? ¿Alguna duda de lo que hemos ido platicando? Bueno, vamos a ir hablando ahí de todo un poco en cuanto al establecimiento de plantaciones forestales. Y era una pregunta, si se realiza un tipo de fertilización en la plantación forestal, ¿se utilizan los mismos tipos de fertilizantes para cultivos que venden en los agrocerficios o hay fertilizantes especiales para plantaciones forestales? Sí, hay algunos que son más enfocados a la parte forestal. Por darle algo un poco más específico en la escuela, de lo que yo he visto, pues, y de la experiencia que se les comparte ahí en la escuela, se utiliza, en el vivero forestal, se utilizan tres fertilizantes, ¿sí? Que se llaman, ahorita lo voy a escribir acá, no estoy muy segura si le voy a estar escribiendo el nombre correcto. Una serie, si lo queremos ver, ha sido una línea de fertilizantes que se llaman Acafós, ¿sí? Acafós. Ese es el nombre comercial, ¿verdad? Recordemos que van variando. Aquí lo voy a mostrar en imagen. De hecho, sí son estos los que utiliza la escuela en la parte forestal. Utilizan estos tres, el naranja, el verde y el violeta. Son los que en la escuela se utilizan en la parte forestal. ¿Qué es lo que cambia? Pues, entre un fertilizante y otro, ya tal vez lo van a ver más a detalle en fertilidad y nutrición, o nutrición de suelos y de plantas, creo que se llama el curso. La composición. Por ejemplo, acá, pues, tiene los tres macronutrientes o los tres principales. Nitrógeno, fósforo y potasio. Por ejemplo, acá, este Acafós naranja tiene 15% de nitrógeno, 5% de fósforo y 30% de potasio. En la ENCA esto se utiliza y precisamente en esta presentación. No recuerdo ahorita exactamente de qué casa comercial los obtiene, pero estos tres son los que hemos utilizado en el vivero, que de hecho, desde la fase de vivero se implementa la parte de fertilización forestal. Si quiere tener algo más específico y más real a lo que hacemos en la escuela, es esta línea de fertilizantes que se llaman Acafós. Y específicamente son estos tres los que más se utilizan en la parte forestal de la escuela. Algunos recomiendan también ya en campo como tal. Algunos, pues, sí utilizan los, como los agrícolas, ¿verdad? Triple 15 o triple 20, por ejemplo, para la fertilización. Lo que hay que tomar en cuenta, pues, es qué requiere la planta, ¿verdad? O sea, qué es lo que la planta exige en cuanto a nutrientes, cuánto exige de nitrógeno, de fósforo, de potasio, etcétera, porque en función de ello, pues, también vamos armando un plan de fertilización. Pero de forma concreta y específica para la escuela, tenemos, pues, esos que, que le menciono, ¿sí? Con esos nombres, de forma comercial, esos son los nombres con los cuales también se trabaja en la escuela. Acafós. Y estos tres, el naranja, el verde y el verde. Esos se utilizan a nivel de vivero, ya a nivel de establecimiento. Algunos autores también se utilizan, recomiendan, o técnicos también, triple 15 o triple 20, que son dos fertilizantes muy comunes en la parte agrícola, ¿verdad? Lo que varía, también entre fertilizantes, recordemos que son los nombres, los nombres comerciales, porque la composición, pues, debería de estarse mantendo. Por ejemplo, este, yo lo he observado, no recuerdo cuál de los tres, pero con otro nombre comercial, y la composición química en porcentajes es el damil. Por ejemplo, este acafós se asemejaría bastante solo porque el potasio no tiene 15 al triple 15, por ejemplo. Pero eso se ha utilizado, al menos en la escuela eso se utiliza, es lo que le puedo compartir en esa parte. De acuerdo. Bien, no sé si hay alguna otra duda. Solo les pido un minuto que voy a cargar la compu porque se va a descargar. Entonces, si tiene otra duda, me las van diciendo y ahorita les voy a indicar cuál es la tarea y vamos a dejar un tiempo establecido para desarrollarla. Gracias. Gracias. Bien, ¿alguna duda de lo que hemos estado platicando? ¿Alguien? Sí, va quedando claro lo que estuvimos compartiendo hoy. Va quedando claro. De acuerdo, gracias. Bien, entonces ahorita les voy a indicar qué tarea vamos a hacer. Se los iba a mostrar directamente en la diapositiva, pero la otra parte de información que les quiero compartir, pero lo voy a hacer mejor directamente desde desde acá, desde la parte de de la plataforma de la cual vamos a utilizar la información porque está más interactivo acá. El INAP, pues, que es el ente encargado de la parte forestal, es también pues el que ha generado mayor información como por ejemplo esta parte. Hay un un sistema que lleva pues todo el registro, es un sistema de información forestal acá en Guatemala que se llama SIFWA, estas son las siglas para este sistema. Entonces acá esta plataforma lo que nos da es información netamente pues de la parte forestal, ¿verdad? Por ejemplo acá este gráfico se los quería colocar en la diapositiva, pero de ahí vi que es más interactivo, pues aquí vamos a ir interactuando ahorita. Aquí esta gráfica nos muestra por el momento pues cuál es la situación de en cuanto a las plantaciones forestales acá en Guatemala. Este gráfico de pastel podemos ver que la parte que está acá en color naranja corresponde a bosque natural, quiere decir pues que el 42% es de bosque natural, el 31% es de un tipo de plantaciones que se llaman voluntarias, quiere decir pues que las personas, entidades, asociaciones, organizaciones, comunidades, etcétera, de forma pues voluntaria sin ningún tipo por ejemplo de obligación han pues establecido plantaciones y de forma obligatoria también pues se tiene acá un 25% y también hay otro porcentaje pero muy bajo que se llaman fuentes semieras que acá las fuentes semieras son pocas realmente en Guatemala es de donde se obtiene la semilla si hay también hay un tipo de incentivo forestal que va enfocado a establecer alguna plantación pero con el objetivo de que de ahí se obtenga la semilla que posteriormente pues se va a sembrar o a cultivar entonces es muy bajo si lo comparamos pues en porcentaje es bajo si acá comparado con nosotros existen a nivel nacional acá ya si lo vemos en número 32 fuentes semieras si algunas pues han de ser de otras de cedro de teca de caoba etcétera pero comparado pues con la cantidad de de bosques que se identifican o de plantaciones si el número es bastante bajo verdad no alcanza el 1% entonces en total acá según este registro que lleva CEGUA que puede ser que también vaya variando un poco que no todas las personas pues den o brinden información según esta fuente pues hay 22.774 entre plantaciones tanto voluntarias obligatorias como bosques y fuentes semieras en todo el país si y acá es glosado en forma de porcentaje pues que vamos a hacer ahorita y cuál es la tarea en la siguiente acá ya lo podemos ver esta pues plataforma tiene en esta facilidad de que aquí está de forma general para todo el país si yo ya quiero saber cuántas plantaciones voluntarias hay en Alta Verapaz o cuántos bosques naturales se identifican en Baja Verapaz puedo verlo acá por departamentos aquí hay un resumen por los 22 departamentos entonces ya vamos observando aquí por ejemplo Guatemala tiene 33 bosques naturales una fuente semiera 319 plantaciones obligatorias y 432 plantaciones voluntarias si quiero ver municipios le doy acá y ya nos va a desglosar aquí abajito ya más a detalle para los municipios de Guatemala para los 16 más o menos creo que son vamos a ver acá 17 para los 17 municipios del departamento de Guatemala ver por ejemplo Villanueva acá no tenemos ningún bosque natural tristemente no hay ninguna fuente semiera ni ninguna plantación obligatoria según este registro puede ser que esto vaya cambiando dependiendo mucho también de cómo se obtiene la información pero hay 12 plantaciones voluntarias por ejemplo si ya cambiamos un poco ver San Juan Zacatepeque San Raimundo ahí sí se tienen bosques naturales se tienen no hay fuentes semieras de hecho solo hay una fuente semiera en todo el departamento que estaría en Guatemala en la ciudad habría que identificar en qué lugar específico de la ciudad se encuentra entonces lo que hay que hacer ahorita es lo siguiente entrar pues a esta plataforma y les voy a indicar qué análisis vamos a hacer con esta información entonces vamos a a seleccionar un bueno primero vamos a hacer lo siguiente sí vamos a a entrar todos a esta parte les voy a compartir también acá el link para que si están en compu lo pueden hacer ya directamente si están en el teléfono no sé si es posible o lo saca de la sesión de Zoom si entra a otra otra pestaña por ejemplo a otra aplicación entonces vamos a a entrar primero al sistema así y ver pues lo que aparece acá específicamente yo estoy viendo sobre la parte de plantaciones verdad que es lo que nos interesa ahorita pero podemos ver algo más sí por ejemplo empresas forestales acá nos tendría que desglosar al menos cuántas hay probablemente tal vez nos den nombres o no vamos a ver qué nos indica bueno vamos a ver que cargue si es la plataforma o es mi internet no estoy muy seguro a ver que no me está cargando yo creo que si es la plataforma igual a mí no me carga puede ser que entonces si sea la plataforma vamos a ver si algo más si nos nos brinda información por ejemplo la cobertura forestal veamos que aparece o si directamente solo nos va a dejar observar esto aunque si aparece esto pues realmente lo que me interesa que veamos pero según esto pues si hay más información pero esperamos a ver si si carga o si no pues puede que sea algo propio de la de la plataforma vamos a ver acá sí presionamos otra probosque por ejemplo alguien más si pueden hacerlo intenten por ejemplo ingresar a otra parte acá en la pestaña de estadísticas si no muy probablemente si sea la plataforma a mí no me carga en general no le carga no me carga ok entonces probablemente sea la plataforma puede ser sí bueno pues entonces vamos a trabajar con la información pues que es la que necesitamos afortunadamente si la podemos visualizar pues que hay que hacer uno creo que todos estamos acá en esta parte de plantación vamos a a realizar ah bueno aquí ya me cargó pero creo que va a estar bastante lento ver algo más vamos a ver que me aparece aquí manejo forestal veamos si quiero observar bueno no sé si nos va a mostrar gráficos o nos va a descargar otro tipo de bueno creo que hay que descargarlo me gustaría más si pudiéramos observar algún gráfico porque es más fácil de entender pero nos vamos a ir a lo que anteriormente teníamos que eran las plantaciones de verdad entonces que vamos a hacer vamos a a trabajar en en parejas por favor así como la parte que trabaja acá dentro de la sesión de módulo va a ser en parejas y lo que sea afuera pues probablemente va a ser con los grupos que establecimos entonces vamos a bueno solo quiero regresar a lo que anteriormente tenía para que una pregunta las parejas siempre serán las mismas sí sí así como las establecimos no sé si hay algún tipo de problema con alguna pareja esta es la del grupo de ustedes no por mi parte no ok de acuerdo bueno entonces aquí ya regresé a lo original entonces lo que hay que hacer es vamos a ver acá van a a obtener esta información yo creo que si se puede descargar aquí hay una pestañita que que indica exportar a Excel se descarga y nos va a generar pues un archivo de de Excel solo creo que si cuesta un poco que cargue acá creo que es más la plataforma ¿verdad? también les da problema a ustedes me he metido error igual igual error cuando quisiera buscar no ni siquiera nos dejó bueno al menos nos dejó bueno vamos a ver a mí si me dejó descargar acá bueno creo yo que si voy a descargar el Excel vamos a ver lo voy a guardar y voy a tratar ahora de de abrir la descarga a ver si me generó esto pero en formato de Excel ¿verdad? y les les muestro si no pues si el mío se descargó bien se los comparto y vamos a ver qué sucede bueno según esto aparentemente si me descargó en formato de Excel lo que estaba ahí ¿alguien si lo logra descargar? esto fue es lo que me aparece veamos acá o les da error algunos indicaron que les da error ¿alguien? bien entonces vamos a hacer lo siguiente ¿cuál va a ser la tarea? la tarea es la siguiente aquí vamos a les voy a compartir si quieren este archivo que yo sí pude descargar para que sea más fácil para ustedes entonces con esta información vamos a hacer una gráfica ¿sí? vamos a ver acá creo que si la hago con toda la información puede que nos genere algún problema o no se interprete bien bueno sí podría ser de esta forma o también veamos de qué otra manera puede ser hacerlo así aquí van a estar los 22 departamentos y acá cómo están las pues cada una de estas cuatro plantaciones que aparecen voluntarias obligatorias bosque y fuentes enviar o que de pronto cambiemos veamos acá que si podemos cambiar de gráfico alguno que sea un poco diferente también puede ser de forma horizontal no sé cuál les parezca más conveniente ahí va a quedar a criterio del grupo pero creo que las de barras se adaptan bastante bien porque vamos a ver las de líneas o las de columnas y barras creo que se adaptan las de líneas no no se mira como tan bien porque nos va a quedar algo así no aquí no 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 se va a lograr observar adecuadamente si mejor hagamos un gráfico de de columnas alguna de de estas puede ser también si lo hacemos en columnas apiladas la ventaja es de que nos queda pues sólo 22 columnas una por por departamento y aquí pues lo que predomine es lo que está en mayor cantidad ¿verdad? por ejemplo plantaciones voluntarias luego obligatorias y bosque natural o si deseamos hacerlo con con columnas también puede ser pero aquí nos da la comparación pues de las tres ¿verdad? vamos a ir viendo esta parte entonces la tarea es ¿los va a compartir mejor este Excel o no sé si alguien ya lo logró descargar ¿alguno? no a mí no me de acuerdo entonces les voy a compartir esto ya me cargó el gráfico ok pero el gráfico o el archivo que yo descargué yo por ejemplo descargué este Excel bueno de acuerdo les voy a compartir si lo logran descargar lo pueden hacer entonces vamos a hacer un gráfico así entonces pues hay que dejarlo bonito así le vamos a poner título a sus ejes como tal acá en la parte aunque el de abajo si quieren lo obviamos porque creo que se sobreentiende que son los departamentos ¿verdad? así tenemos más espacio acá poner el el número de plantaciones iría acá número de plantaciones solo así en resumen aquí vamos a poner vamos a ver podría ser puede ser esto resumen de plantaciones fuentes semilleras y bosques naturales en Guatemala o vamos a ver comportamientos si lo dejamos de plantaciones forestales fuentes semilleras y bosques en Guatemala podría ser así entonces primero es que formen este gráfico si si deciden utilizar columna les va a quedar así si decidimos utilizar barras por ejemplo nos va a quedar de esta manera lo mismo pero horizontal ¿verdad? si utilizan algún otro creo que esos dos son los que más se adaptan veamos sí creo que esos dos este nos va a dar mucho problema puede ser de columnas o de barras creo que son los que mejor nos quedan para esta parte sí esos dos gráficas o barras la aquí vamos a dar este que nos muestra bueno aquí solo muestra uno sí solo busque la entonces podemos quedarnos con uno de columnas o de barras ahí queda criterio del grupo cual decidan utilizar entonces primero es descargar este Excel pues si no lo logran descargar yo se los envío se los comparto pues primero vamos a tener una gráfica de las cuatro pues plantaciones que hay dos son voluntarias y una es obligatoria una obligatoria y una voluntaria bosque natural y fuentes semillas y vamos a tener este primer gráfico y luego tienen que agregar acá una columna que le vamos a llamar total pues aquí en el total lo que hay que hacer es una suma sencilla una sumatoria acá sencilla sumamos esto volvamos a copiar la misma fórmula y ahora pues vamos a graficar solo el departamento con con el total de plantaciones que hay independientemente de que sea bosque y fuentes semillas ¿sí? solo estas dos entonces podemos seleccionar estas dos e insertar una una gráfica puede ser de columna aunque aquí puede ir variando ¿sí? aquí podría ser vamos a ver sí creo que las de columna son las que mejor se ha entonces acá vamos a ver en total y vamos a identificar en qué departamento o departamentos hay mayores plantaciones ¿sí? por ejemplo acá ¿cuáles me dirían? si vemos solo esta parte así de simple vista ¿en dónde hay más plantaciones? Alta Verapaz ¿correcto? ¿cuál otro? Petén Huehuetenango Huehuetenango sí Huehuetenango Alta Verapaz y podemos seleccionar otro más San Marcos podríamos decir que esos tres son los primeros tres departamentos con mayor plantaciones forestales entonces hay que identificar dónde hay más plantaciones forestales y también dónde hay menos que se va a ver acá desde el gráfico acá vamos a identificar qué departamento tiene de igual manera los principales tres que tienen más bosque natural los tres que tienen mayor cantidad de plantaciones voluntarias mayor cantidad de plantaciones obligatorias y las fuentes de mieras que va a ser un poquito más difícil verlo desde acá de la forma gráfica pero lo ven en la parte de los datos vamos a hacer esas dos gráficas aquí vamos dos y luego por último vamos a seleccionar un departamento cada grupo va a seleccionar un departamento cualquiera de los 22 departamentos pueden hacer los que tienen como mayor cantidad de plantaciones o etcétera y entonces cada grupo selecciona un departamento por ejemplo si alguien selecciona Baja Verapaz nos vamos a ver municipios y acá nos va a aparecer los ocho municipios creo que tiene Baja Verapaz los ocho municipios entonces descargamos ahí descargan los municipios del departamento que seleccione y vamos a hacer los mismos dos gráficos si vamos a determinar vamos a hacer esta gráfica por ejemplo para Baja Verapaz o para Izabal o para Alta Verapaz o para Huevo va a tener esto mismo solo que acá pues ya van a cambiar el nombre de municipios por ejemplo Huevo y San Marcos creo que son los departamentos que más municipios tienen aquí habrían varios Baja Verapaz tiene ocho por ejemplo Petén tiene catorce Guatemala creo que tiene diecisiete y dependiendo del que elija entonces van a hacer la gráfica por el departamento que elija nos va a quedar algo así solo que ya no para los veintidós departamentos sino que para los municipios de acá y luego hacen lo mismo suman no sé vamos a ver cómo regreso a lo anterior a lo que anteriormente teníamos hay que hacer otra gráfica solo que con esto sumar para cada municipio cuántas plantaciones hay en total verdad sin importar que sea bosque o plantación o fuente en realidad me van a entregar cuatro gráficas y para cada una deben de pues de nombrar uno en qué departamentos si tenemos esta primera gráfica identifiquen en qué departamentos hay mayor bosque natural en cuál hay más plantaciones obligatorias voluntarias y fuentes los primeros tres sí lo mismo acá los primeros tres departamentos que tienen más plantaciones forestales aquí ya vimos que una Saltavera Paz Huevo y San Marco y lo mismo hacen a nivel municipal o departamental eso esa es la tarea de de hoy si se comprende no se comprende solo la parte final este queda como una conclusión entonces de decir que cuál tiene más sí sí puede ser como conclusión o si lo describen debajo de cada gráfica ya queda como a criterio o si usted lo hace aparte digamos como su su discusión o conclusión o comentario Eduardo ingeniero disculpe podría repetir cuáles son las cuatro gráficas ya las mencionamos una es tener en cuenta las cuatro plantaciones para los 22 departamentos dos agregan una columna de total por departamento hacen esta segunda gráfica tres ya va a ser a nivel departamental seleccionan un departamento cualquiera de los 22 aquí por ejemplo yo les ponía el ejemplo Baja Verapaz ver municipios y me desglosa si yo quiero trabajar con Baja Verapaz descargo que hay una pestañita que dice exportar a Excel nos aparece la opción de descargar y entonces ahora hacen las mismas dos gráficas solo que a nivel pues departamental o municipal como quieran interpretar esas cuatro son si queda claro no se entiende no sé a veces siento que si les doy las instrucciones claras pero probablemente no no queden tan claras como tal en formato PDF se lo entregamos ¿verdad? de preferencia sí de preferencia y algo importante también que les menciono las tareas pueden ser a mano también no hay ningún problema creo que eso no se los había mencionado a ustedes que de igual manera va a tener la misma ponderación si se mantenga una tarea compu a mano va a seguir valiendo 10 puntos 100 puntos perdón no va a haber pues puntos extras o puntos menos porque una está a compu otra está a mano la ponderación se mantiene ¿verdad? se los menciono porque creo que el día anterior no se los había dicho pero también se puede decir solo que esta parte de gráfica si la hacemos manual también hay que tener en cuenta que si nos va a demandar pues un poquito más de tiempo ¿verdad? porque acá se hace automático pero no hay ningún problema alguien lo puede hacer de forma manual y pues bueno va a valer lo mismo ¿verdad? solo una pregunta tiene que ir todo todo ese listado o sea a la par de cada listado las dos gráficas sí todo y en las parejas que establecimos el día uno o no sé si alguien tiene algún problema y no y no pues no quiere trabajar con con su compañero o compañera ¿verdad? yo creería que todo va transcurriendo normal pero no sé igual usted me puede indicar ¿sí están de acuerdo las mismas parejas? sí estoy de acuerdo solo era duda porque pensé que iba a cambiar parece que bueno de acuerdo gracias bueno no sé si persiste alguna duda antes de que inicien a hacer su tarea no por mi parte no gracias ok de acuerdo bueno creo que esto es lo que podemos obtener de acá lo otro pues está está un poco lento no sé si es la plataforma o el internet etcétera pero hay información que nos va a estar sirviendo de las cuales se las voy a estar compartiendo voy a ver que que logro obtener esta parte de comercio también me interesa creo que lo vamos a ver en la última sesión para ver cuál es el el comportamiento sí cómo se se exporta qué productos son los que más se exportan para que también pues tengamos esa idea de qué pasa con lo que se obtiene verdad si esta información está disponible la vamos a estar utilizando pues creo que el último día está también de forma gráfica vamos a discutir un poco qué es lo que que más se envía afuera y también pues así como exportamos también compramos a otros países algunos productos forestales pero lo vamos a estar discutiendo ya en la última creo que en la última sesión bueno no sé si hay alguna duda al respecto esto es lo que vamos a ver hoy de forma general los fines de o los importancia y objetivos de establecer plantaciones forestales ver dos ejemplos uno que se puede hacer con enfoque energético como vimos en un primer video y dos también un poco más con fines de conservación y de una forma más sostenible como por ejemplo se hace en Petén verdad en las concesiones forestales tres ver qué actividades se hacen de forma general no profundice tanto porque esto lo están viendo pues ustedes con sus especies en específico entonces ahí puede ser que el mismo manejo que hago en pino no me funcione en cedo o en cago así como la parte agrícola la verdad no puedo manejar hortalizas de la misma forma que cultivo o manejo flores o frutales verdad o granos básicos por ejemplo también en la parte forestal pues se tienen esas diferencias y ahorita lo que me interesa es que sepamos y pues que se lleven esta noción de cuál es el comportamiento en cuanto a las plantaciones forestales a nivel nacional y también departamental el departamento pues se los dejo de forma general o a criterio del grupo pueden elegir pues alguno de sus su departamento de origen por ejemplo o donde residen puede ser cualquiera eso se queda más a discusión de ustedes el que quieran elegir entonces eso era lo que queríamos bueno quería compartirles el día de hoy tener ya pues cierta noción de por qué se establecen plantaciones forestales cuál es la situación actual en el país qué departamentos qué lugares hay más bosque natural en cuáles hay más plantaciones etcétera esa parte queda claro para todos para todas sí o no no quedaron más dudas sí quedó claro ok de acuerdo bueno bueno entonces por favor solo vamos a ver a una pregunta cada qué hora se entrega vamos a cerrar a las 5 la mayoría de tareas que les indico acá a nivel del módulo las tengo estipuladas para que sea en una hora porque también pues pueden trabajar al día de corrido o de pronto si quieren tomarse un receso y luego trabajar pero se entrega a las 5 que es la hora que finaliza la sesión de módulo en la tarde ahí les voy a habilitar el espacio en la plataforma creo que ahorita no hay problemas a medio día si no no sé por qué no funcionaba módulo ahorita sí bueno sí puedo ingresar creo que no hay ningún problema entonces ahí va a estar el espacio disponible bueno no sé si se me escapa algo más creo creo yo que no eso lo bueno voy a verificar les voy a compartir ya las instrucciones más más generales y más específicas del calendario forestal que ya se las fui indicando el día lunes y hoy otra vez pero para que tengan ahí el documento y si algo no queda claro lo vayan a consultar bueno solo antes de si lograron descargar el pdf todos perdón el excel yo sí pude no sé si los demás pudieron así se los puedo compartir compartir yo no pude ingeniero la ingeniera disculpe la página me tiró error ok de acuerdo entonces bueno se los puedo compartir yo también su compañero Kender que sí lo descargó ¿verdad? vamos a ver ah bueno lo tengo que guardar en excel y se los comparto yo creo que no no va a dar error al momento de hacerlo le voy a poner distribución de plantaciones forestales en Guatemala aunque pues hay una parte que no necesariamente son plantaciones y el bosque bien entonces se los voy a compartir acá de igual manera si Kender lo quiere realizar con sus compañeros también creo que nos descargó el mismo archivo a los dos a las 5 se entrega ¿sí? los comparto por acá me indican si ya les llegó de igual manera lo podemos compartir en Whatsapp para que lo tengamos ahí todos bueno ¿algo más que aún no quede claro o resuelto? creo que todo está claro gracias ingeniero ok de acuerdo entonces solo antes de que nos veamos voy a registrar la asistencia por favor porque si tenemos que llevar un registro solo voy a enviárselos acá al chat somos grupo 4 ¿verdad? para que también esté ahí el Excel de referencia el que sí tienen que descargar es el del departamento que elijan los municipios del departamento que elijan ese sí como ahí pues puede variar si no se los comparto porque cada grupo va a elegir igual si no pueden acceder que me avisen y yo les haría el favor de descargarles el departamento de acuerdo muchas gracias entonces si alguien tiene algún problema nos indica yo también creo que lo podría hacer desde acá en la compu para que lo hagamos acá me parece que ya se envió a WhatsApp si ya les aparece también si ya nos aparece de acuerdo entonces solo antes de que nos vayamos voy a registrar su asistencia y ya pues nos desconectamos de la sesión de vamos a ver acá hoy sería pues la asistencia número 2 vamos a compartir para que vean que a todos se les registra ¿sí? Vivian Abigail gracias Fátima Andrea presente gracias Dafne Maite presente ingeniero gracias Jaime Estuardo Jaime está presente vamos a ver sí gracias ya había en el chat Habana presente ingeniero gracias Vivian Marisabel presente ingeniero gracias María Alejandra presente gracias Luis Esaú presente ingeniero gracias Jorge Roche presente ingeniero gracias a ver Helen Gutiérrez ok dale registro Fernando Daniel Fernando Daniel ok Geraldine Noemi presente gracias Helen está presente Ludwin Francisco presente ingeniero gracias Alan Guosbeli presente gracias José Andrés presente ingeniero gracias Henry Estuardo presente ingeniero gracias Paolo Alexandro Alexandro Paolo Paolo gracias Alexis Wilfredi presente Diego André presente gracias Diego Francisco Antonio presente ingeniero gracias Luis Luis Felipe presento presente ingeniero gracias Gender Alfonso presente ingeniero gracias Oscar Josué presente ingeniero gracias y Bayron Roberto presente ingeniero gracias bien entonces pues estamos todos el día de hoy esto sería lo último entonces si ya no hay más dudas nos vamos desconectar son las tres y media pueden tomar si quieren pues un receso y luego trabajan cada quien ya ya se pone de acuerdo pero la tarea se entrega a la cinco a la cinco es el plazo máximo de entrega si la tienen antes pues la pueden subir por aquí va a quedar problemas la plataforma hoy tuvimos muchos de problemas con el grupo de la mañana es solo la mitad creo que entregó la tarea otros más ya no pudieron entonces ahí sí si hay problemas en ese sentido entonces en un momento ya va a estar habilitado el espacio en la plataforma para que ya vayan subiendo la tarea de la tarea de la tarea